Bueno chicos, pues ya estamos de vuelta en el Inquisition. He encontrado esta nueva zona en Feduo Celestial, que viene a ser la zona... bueno, la cárcel, las mazmorras. Tengo aquí encerrados... tengo aquí a los restos de la última que he hecho un juicio, y este de aquí no me suena de haberlo encerrado. Quizás de un juicio que tengo pendiente más adelante, pero bueno. Ah, y la zona... es fácil de ver dónde está. De hecho, me extrañé que hasta ahora no lo haya investigado, porque era una puerta que me llamaba la atención. Está aquí. La gran puerta que hay aquí. Y bueno, ya tengo los puntos necesarios para hacer lo de la siguiente parte de la misión de la historia, que de hecho ni siquiera... bueno, sí que he tenido que salir un par de veces al mapa. Pero básicamente lo he podido hacer casi todo desde aquí, desde Feduo Celestial. Simplemente he estado hablando con los compañeros, me han saltado alguna que otra misión y demás. Además, también he visto que no sé cómo, ya tenía desbloqueado varias decoraciones y me he puesto una decoración. Si os podéis fijar, ahora tengo aquí estatuas de perros y estatuas de mujeres con escudos y cosas así. Esto antes no estaba. Y además he conseguido el trono de los magos. Cortesía de la misión de compañeros de la Vivien. Me la ha dado en cuanto he hecho una misión que era traerle un corazón de Wyvern de las nieves. Y también he ido haciendo misiones del Kohl, del Barrick y de alguno más. Así que es probable que sus cartas se hayan cambiado. Así que, de momento ya vamos a hacer lo siguiente. Miedo me da los puntos que luego me van a pedir para hacer la siguiente. Esta vez no me he hecho sobrado de puntos. Si veis que ahora sí que me sale la grieta. Solo tengo 44. Pero debería bastar y sobrar. Me sobrarán 4 puntos de hecho, pero bueno. Con un Eluvion, Corypheus podría cruzar a la Fade en la sangre. De hecho. El Inquisitor puede asegurar que estos artefacts todavía funcionan si uno sabe cómo usarlo. ¿Qué pasa cuando Corypheus entra la Fade? ¿Por qué? Él va a obtener el deseo de su corazón y toma el poder de un diablo. O sea, y esto es probablemente, un lunatico va a instruir fuerzas que se arreglar el mundo. En Redcliff, yo veo el futuro que Corypheus construyó. No puedo dejar eso suceder. Siempre así, ¿no? No, el Madman nos destruiría. Perdóname, pero ¿eso significa que todo está perdido, si no llegamos al Eluvion antes de él? Corypheus tiene un primer comienzo, no importa cuánto rápido nuestro ejército mueve. Deberíamos reunir a nuestros alias antes de marchar. ¿Puedes esperar por ellos? Deberíamos enviar a nuestros espinos antes de los otros mundos. Sin el apoyo de los soldados, perderías la mitad de ellos. ¿Entonces qué deberíamos hacer? Para empezar, no nos vamos a dejar a Corypheus nos preocupar a la muerte. Imagina cómo embarazante eso sería. Josephine, nuestros alias y a los escuelos para nos encontrar en los bosques. Liliana, tus agentes más rápidos se juntarán a ellos. Aún tendremos demasiados espinos para bajar a la armadura de Corypheus hasta que los soldados lleguen. Bueno, ese es un buen plan. ¡Muchísima confianza! Pero los árboles de las abieras no son tan gentiles a los visitantes. Las magias de la magia vieja vieja. ¡Suscríbete a ser remitado de no tener adorado de vuestras conocidas, señora Morgan! Por favor, nos da tu experiencia. Es por lo que vine aquí. Aunque es bueno ver su valor reconocido. ¿Alguien más instrucciones, Inquisitor? No voy a ser tan falamero. Esto va a doler. Corifius se lo tiene merecido. Esto va a doler. Hemos embarcado en una quest que termina en enfrentar al más poderoso monstruo en todo el Thedas. Tienes una buena noche de dormir. Como lo deseas. Bueno, escondire a Corifius en los mundos antes de que pueda encontrar el templo o ese ilusión. Tenemos un Eluvian en Feudo Celestial. Y ahí está. A ver, uno, dos, tres. Sí, he conseguido bastantes cambios. También, bueno, con Sera, lo único que he hecho ha sido hacer unas bromas, pero parece que he conseguido animarla. Dorian, bueno, he pasado del... Así sin más. Vale, Barrick, Cassandra, Blackwall. A Blackwall no es que haya pasado de él. Lo que pasa es que lo suyo es mucho explorar y mucho conseguir los artefactos y me da palo. Puede que lo haga más adelante, pero me da palo. En Cole también le ha ayudado. Y por lo visto se ha convertido en una especie de espíritu puro o algo así. Y a Vivian, bueno, le ha ayudado con la medicina. Y no sé si esta carta es que está más a favor o más en contra. Y ya está. Solas no me ha saltado ninguna misión. Y de toro de hierro tampoco. Pero sí que he conseguido el objeto que tanto dolor de cabeza me ha llevado. Ya soy, por fin, caballero encantador. Ya he encontrado el libro para poder ser caballero encantador. El libro es el libro que me faltaba para hacer la empuñadura. Pues ya lo he encontrado, ya me he fabricado la empuñadura y ya me he hecho la especialización. ¿Dónde he encontrado el libro? Pues resulta que el libro, y os vais a reír, los tres libros de magia estaban dentro de Feudo Celestial. Solo había que buscar al equivalente en el Feudo. Por ejemplo, si fuera mago de las grietas, lo único que tenéis que hacer es ir donde está, solas, y buscar un libro cerca. Y en mi caso, como Vivien es también caballero encantador, lo único que he tenido que hacer es subir y buscar a sus alrededores el libro de caballero encantador, que está en la mesita que tiene a la derecha. Por si no lograís encontrarlo. Ahora, lo único que necesito son puntos para conseguir las habilidades de caballero encantador. Estos son gentilhombres. Estos diría que son espías. Sí, tiene pinta de ser espías. ¡Ah, no! ¡Ah, esta es la imagen que salió en el tráiler! De cuando fue lanzado. Estos son los espías. ¡Bien, sabotaje! ¡Y ahora las tropas! Vale, ha sido un buen desfile de cinemáticas. Vale, parece que la pelea ya ha empezado. Ah, no, que están entrenando ahí detrás. Vale, vale. Sí, soy yo. ¿Casi solo? ¿Qué pasa si el hombre ha visto a Corypheus viajando hacia un ruido elveno del norte? Podemos cerrarle un camino a través de sus armes. Hacen lo que debes. Necesitamos de suficiente gente para celebrar cuando llegamos a Skyhold. No te faltaremos, mi lorado. No importa lo que llegue. Andraste te guiara, Inquisitor. Siempre lo ha hecho. Vale, ya se ha ido. ¡Uf! ¡Que te den Andraste! ¿Es Andraste que tus soldados invocan durante la batalla o un nombre más inmediato viene a sus ojos? No puedo ni pensar en ello. Hagamos algo de una vez. Estamos en medio de una guerra, o Laboración. El tiempo es short. Si tu salami reportan adictamente, PCreer que estos soldados no son los nuevos Budapest de Mephal. Claro. A trabajar. Un lugar de amigración de la llegada elvena. Si Corypheus lo busca, entonces el ilusión que él+, consta en él,正o. Vamos a esperar que lleguemos a este templo antes de que toda la floresta esté reducida a ash. Si es el que creo que es, probablemente voy a tener que hacer varios vídeos, porque se nos va a alargar un poco. Eso sí es el que creo que es. Corazón de Tormenta. No, espera, espera, que es por aquí, ¿no? Argentita. Corazón de... No, esto parece que es solo para recolectar materiales. Corazón de Tormenta tocado por el velo. Sí, es para aquí, es para aquí. Lo que seguramente voy a tener que hacer un buen rodeo. Ahora eso es de ti. ¡Aquí tu sangre! Escucha por lo que cerca la lucha ha llegado. ¡Esto será valioso! ¡Un último piso y podremos luchar nuestras maldades! Me wonder si Corypheus nos va a mostrar. ¿Sensas la magia, Crackley? ¿Algo más poderoso que los templos raros? ¿Algo más poderoso que los templarios rojos? Por lo único que me viene a la mente es el pedazo dragón que tiene el Corazón. ¿Algo más poderoso que los templarios rojos? ¡Ah, vale! Pensaba que... ¡Ah, claro! Si tengo a Morrigan. ¡Ja, ja, ja! Entonces me ayudará. ¡Mata demonios! ¡Ah, en serio! Me encantaría que me dijeras al menos por qué he conseguido el logro de mata demonios. ¡Momento! ¿Mata demonios? ¿Puede ser que sea...? No, no lo creo. Hay un logro que es matar... Creo que son a mil demonios o así. ¿Puede ser que sea ese? Aunque de hecho no me extrañaría si fuera ese. Porque la cantidad de partidas y horas que le he echado a la Inquisición... ...cuando echaba las partidas hace tiempo... Tremendo. Como no sé si voy a poder volver por aquí... Prefiero coger los metales. Sí, además los recojo de 8 y 6, así que no hay problema. Eps, porque he visto algo también. Vale. ¿Eso de ellos es un enemigo lo que tengo enfrente? Sí. ¿Y ellos qué hace? Danza rayos por las manos. La parte negativa es que aún tengo que subir... ...unos dos niveles. Para poder... Bueno, sí, para poder conseguir ya la primera actitud... ...de Caballón Encantador. Y es porque antes hay una pasiva que quiero conseguirme... ...que es una mejora en las barreras. ...que hace que duren un 50% más. Esto es un guarda secas. Así que no sois agentes. Ah, sí, templarios rojos. Vale, vale. Por un momento me habéis tocado la conciencia. Tenía miedo de haber... ...atacado a un inocente. ¡Colera. No, no, no. No, no, no. ¡Playable. No. ¡Venga, no. ¡Venga, no! ¡Venga, no! ¡Venga, no! ¡Venga, no! ¿Ya está? Ah, estoy viendo que por ahí hay uno. ¿Ese no lo he visto antes? Vale. Ah, vale. Vale, vale. Eran de los que aún estaban esclavizados, entonces no ha pasado nada. ¿Qué tengo que saltar por aquí? No, no tiene pinta de que sea por aquí. Mirad que tengo que bajar por el camino de aquí, ¿eh? Sí, tiene más pinta. Espero que para el combate final consiga una armadura bastante mejor que la que tengo ahora. Aunque solo me dé un par de puntos más de defensa. Pero que me cambie el aspecto, que no me vaya con este aspecto tan principesco. ¿Habéis visto el brillo que tiene la ballista del barric? Esa es la runa de la corrupción que le puse. El que esté en el río solo me ayuda. Tú puedes moverte, ¿eh? Podrías ir a ayudar al compañero que hay allí. No me digas. Esto se supone que es la marca del corefio. Ahora que lo pienso, no he restaurado las pócimas de magia que tenía. Debería de haberlo hecho. Recordad que las pócimas de salud sí que se restauran solas cuando llegáis a un punto o se leís del mapa y cosas así. En cambio, las pócimas extra que lleváis con vosotros, esas las tenéis que ir recargando vosotros manualmente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a verlo! ¿Diría que estoy viendo una caja de suministros? ¡Sí! Palancas de Bianca, cuatro, perfecto. Y una runa matadragones maestra, toma ya. Esto solo tengo que equipar. Cuando encuentre el arma perfecta para Toro de Hierro, se la equipo. Menudo matadragones estará hecho. Va a ver, suministros. ¡Vamos! 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 ¡Ahí está! Estos son los bichos que yo os decía que costaban un huevo. Un titán. Bueno, a ver. Estos no tanto. Pero porque estamos con los soldados y demás que también van atacando. Imaginaos encontrarlos a uno de estos en una cuba pequeña. ¿Habéis visto lo que ha aguantado este? Porque les estábamos atacando todos. No solo mi grupo. A ver si... ¡Yiii! ¡No he podido pillarlos! ¡Vamos! ¡Horror templario! A ver si consigo cargar La concentración hasta el segundo nivel Que seguro que me va a ser útil Algodón de ropa imperial Más algodón de ropa imperial Y lirio Por ahí estoy viendo una pelea Voy a ayudarlos Recordad también una cosa Aunque puede que ahora ya esté un poco avanzado Pero os lo digo igualmente Aunque vosotros os es aconsejable especializarse en una rama Y luego en la especialización extra del inquisidor Recordad que no por ello os tenéis que cerrar al resto de ramas de habilidades Porque muchas veces una pasiva que tengáis disponible os puede ayudar bastante Y puede que no la tengáis en la rama que vosotros queréis Y no los han congelado ¿Y eso es otro titán? No Guarda veterano Estos son guardas Vale Vale Ay hombre No me saques Ayuda a toro de hierro Venga arriba Tómate una poción Yo diría que la cantidad de pociones que voy gastando No es que las gaste yo Sino es que Si me las gasta el toro de hierro Por las veces que me lo matan Bueno parece que hemos llegado ya al templo Venga para dentro Ah suministros Perfecto A ver Y suministros repuestos Perfecto Ahí Eso debe ser el templo de Mithal Yo también los escucho Cassandra He visto muchos cadáveres en el suelo Son de templarios rojos Cosidos por flechas ¿Qué pasa? El pozo de las penas No estamos buscando un eluvian No Murrigan no lo sabe Eso Tú acércate Venga Lo sabía Ah Te está pasando factura ¿Las estatuas han explotado? Vaya El corefis también se ha apalmado No Pero seguro que no está muerto Conociéndolo Pasará igual que cuando le ocurrió con Barrick Seguro que se reencarna o algo por el estilo ¿Qué pasa? Vale Vale Que chungo Vamos Eso ha sonado como Un dragón chocando de golpe Contra un muro Un muro muy duro Vamos a ver 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 No 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 Vale No No Los pretémenos tienen misma habilidad Y todos los pretémenos semanchianlos Y no lo he visto... ...todio Curypheus lo se liberaron. Estaban desplegando... ...y en lugar de... ...matar... ...cada reencarnación, lo que hicieron fue sellarlo. Hmm... Bueno chicos, pues os voy a dejar en el video... ...y así ya para el siguiente, vamos a ver si hacemos el templo y a ver qué es lo que hay. Nos vemos en el próximo video chicos, encadenados en mi canal.